Aquí siempre hace calor, por muchas nubes grises que yo vea siempre sale el sol Aquí me lo fumo todo, no tengo que salir del barrio aquí y me lo pillo yo Aquí siempre hace calor, por muchas nubes grises que yo vea siempre sale el sol Aquí me lo fumo todo, no tengo que salir del barrio aquí y me lo pillo yo Me lo pillo en el portón, todos los días, medio día, fumo lo que sea, más polen que María Todo el mundo fuma hachi en Algeciras, me daba cuenta cuando me asomaba a la esquina Tengo calor, mando a 40 grados todo y me persigue el humo concentrado siempre a donde voy La ciudad del pole, de aquí yo no me voy, orgulloso de ser especial, de aquí yo soy Y es que no se puede estar mejor, lo tenemos dos, nuestro puerto, nuestra playa, todo es bonito Todo lo que he visto, solo brilla mi sol, como huele esa calle a mar donde piso Aquí siempre hace calor, por muchas nubes grises que yo vea siempre sale el sol Aquí me lo fumo todo, no tengo que salir del barrio aquí y me lo pillo yo Aquí siempre hace calor, por muchas nubes grises que yo vea siempre sale el sol Aquí me lo fumo todo, no tengo que salir del barrio aquí y me lo pillo yo Y sigo al solecito con mi hermano Pepito, en el barrio esperando a que se maten carritos Esperando a un santo, incitando al delito, yo soy un demonio y como Cristo resucito Mis días están escritos, pero no me importa, tengo a la chispa del papa que por mi se mata a torta Tengo gente que me quiere, del cuatro hasta la corta, nos vamos pa' la palma con los Real G y la corta Nadie me soporta porque chanelo mucho y me escucho más duro que escopeta de cartucho Nadie me soporta porque chanelo mucho y me escucho más duro que escopeta de cartucho Aquí siempre hace calor, por muchas nubes grises que yo vea siempre sale el sol Aquí me lo fumo todo, no tengo que salir del barrio aquí y me lo pillo yo Aquí siempre hace calor, por muchas nubes grises que yo vea siempre sale el sol Aquí me lo fumo todo, no tengo que salir del barrio aquí y me lo pillo yo Todo el tipo número, no tengo que salir de esto básico Aquí le dije que un beso un saludo Aquí le dije que un saludo Ahí le dije que hay que salir de esto Y aquí le dije que les f Emmy te regale Que lo ve la llave de esto Y ahí te실の barrio aquí Todo ese barrio aquí